Vídeo para deciros que ahora mismo estaré en directo en Twitch De todas maneras os dejaré abajo en la descripción de este vídeo mi canal de Twitch Como siempre, de acuerdo Y bueno, este directo lo hago porque, como sabréis Hoy es el último día de la beta en Playstation 4 Y bueno, como no, pues despedirnos de la beta haciendo un directo Y nada, simplemente os dejaré abajo el canal de Twitch Pasaros si queréis ver el directo o ver como me ha hecho unas buenas partidas Y nada, simplemente animaros que os paséis y que disfrutéis del directo Así que nada chavales, espero que os paséis Esta tarde tendréis un vídeo de cuáles son para mí las 5 mejores armas de este juego Y nada, un saludo chavales como siempre Y os espero en el directo Un saludo y adiós